Continuamos en el International Ladder Show y esta vez hemos llegado al stand de Asaleia. Me encuentro con el gerente de mercadeo, Carlos Eduardo Gaviria. Carlos Eduardo, ¿cómo estás? Y bienvenido a Colombian Fashion. Gracias Tatiana, les agradezco mucho su presencia y qué bueno que tengan en cuenta todo este medio de difusión para sacar el Ladder Show fuera de coferes. Cuéntanos de la trayectoria de la marca brasilera Asaleia. Asaleia lleva en el mercado colombiano alrededor de 17, 18 años. El interés principal de Asaleia es tener la democratización de la moda en toda la mujer colombiana y más que todo desde diferentes estratos y diferentes edades, cubriendo con nuestra marca Dijin y a nivel de un sector, digamos dentro de un rango de edades un poco adolescente y adolescente y lo que es Asaleia ya para la mujer madura. ¿Cómo ha logrado Asaleia posicionarse nacional e internacionalmente? Lo más importante que ha hecho la marca es de estar continuamente en todos los foros, ferias y mirar todas las tendencias internacionales con el fin de siempre estar democratizando la moda. Así que ha sido uno de los factores más importantes para que la marca sea completamente atractiva en el mercado y así pueda tener significados de suela, todo lo que es la parte de peso, que sea confort, pero que vayan también ligados a un tema de moda, que tengamos tendencias de moda también en la presentación del producto y que así se sienta la mujer que la vaya a usar. ¿Cuál es el producto que caracteriza a la marca? Dentro de toda la gama, digamos, de productos que tiene la marca, el más importante es toda la línea tropical. Nuestra marca está más considerada, o ha sido muy conocida, digamos, en el mercado colombiano como una línea tropical, como una línea que es muy usada para climas cálidos y eso ha ayudado también a un reconocimiento que se tenga en el mercado. Así que productos con plataformas medias, planas, inclusive, digamos, altas, pero que vayan muy incursionados en nuestro clima tropical, dirigido hacia nuestras usuarias tanto de la costa como, digamos, en la parte interna, pero con climas elevados o calientes. ¿Azaleía maneja tendencias por temporadas? Sí, en Brasil, te comento, Tatiana, hay un departamento de desarrollo de producto que se encarga de estar visitando las diferentes ferias internacionales, tanto en Europa y en Sudamérica, para tener toda la parte de tendencias y eso va ligado a lo que es el desarrollo y la producción del producto. Todo eso va también, digamos, con un poco para poderlo asimilar y traerlo al mercado para tener así un completo éxito en las ventas, en el producto, para nuestro target, nuestra persona que va a calzar el producto. Ya que estamos hablando de tendencias, ¿cuál es la tendencia para el 2017? Hay unas, digamos, no hay algo tan marcado, ¿no? No podemos hablar de una tendencia tan, no tan cerrada, pero sí hay en las texturas, en los diferentes materiales, podemos estar hablando de los reptiles, podemos hablar de los crocos, los colores pastel vienen muy, digamos, están muy ligados a lo que va a ser tendencia, los rosados, el camuflado, los verdes, los colores tierra. Toda esta, digamos, esa serie o esta gama de colores va ligado a la tendencia y eso es lo que el producto como tal lo está dando al mercado, ¿no? Ahora hablemos un poco de cuál es ese calzado que no puede faltar jamás en el clóset de una mujer. Mira, yo creo que, Tatiana, lo más importante y que no puede faltar para ninguna mujer por diferentes estudios y diferentes, digamos, análisis que han hecho, es un zapato con que la mujer se sienta muy cómoda, en una sandalia con que se sienta completamente liviana y propia y que tengan capelladas que estén ligadas a la tendencia. Yo creo que la marca Saledia ojalá estuvieran muchísimos clóset de la mujer colombiana y es lo que estamos y hemos pretendido mucho para hacerlo. ¿Cuál es la tendencia en cuestión de color en el tema del calzado? La gama de colores pasteles es importante, no sé si se hayan mirado, aparte en Colombia Moda también se miraron colores ácidos que pueden dar también una escala ahí, pero los tierras son quienes se están marcando, desde los ocres, cafés hasta una parte de verdes, ha sido importante y es lo que está también ahí, por decir algo, a nivel de tendencia. En cuanto a plataformas y suelas, ¿qué tecnologías manejas? Las plataformas y suelas que manejamos son inyectadas, lo que te deseas son materiales de EVA, lo cual son espumas que lo que dan es completamente, digamos una presentación muy acertada al producto y sobre todo lo que le da es mucho confort, mucha elegancia, por decir, al usar a la mujer. ¿Para qué tipo de mujer va enfocada la marca? A ver, yo creo que hemos tratado de tener un rango muy amplio, podemos estar hablando desde las chicas casi desde los 15 años y podríamos estar hablando, sin sonar de pronto muy amplio, hasta mujeres casi 60, 70 años, sin ningún inconveniente, porque se sienten cómodas, están muy a la vanguardia con colores, con materiales y es tratar de tener ese nicho de toda la parte, pero yo diría que estamos más enfocados en la parte de la mujer madura, ya Azalea ha tenido pues como muy, mucho reconocimiento en ese gremio, en ese target y es seguir consolidándolo ahí. ¿En qué puntos de venta pueden encontrar la marca Azalea? Tatiana, tenemos en este momento 13 puntos de venta, están más, digamos, están más orientados hacia el Caribe colombiano, estamos ubicados en los principales centros comerciales de Barranquilla, de Cartagena, de Santa Marta, Bucaramanga y obviamente en la parte del eje cafetero y suroccidente, en Cali y en Pereira, así que ahí es donde los invito para que puedan mirar nuestros productos y puedan darse cuenta de las tendencias y todo lo que hemos marcado para el mercado. Por último, regálanos un saludo para todos los que nos ven a través de www.colombianfashion.com Hola, soy Carlos González, gerente comercial de Calzado Azalea y desde Leather Show les envío un gran saludo para colombianfashion.com